No sufras por ser la otra, yo sé que lloras por él No llores, niña, no llores, que su alma te ha sido fiel Él es mi amigo del alma y sé que su corazón es tuyo, te pertenece No sufras pues no hay razón La otra, la que sufre, la que espera, la que nunca es la primera La otra, la del llanto, la que ve como se van sus primaveras La otra, sin embargo es quien recibe el amor más verdadero La otra, compañera y buena amiga, el cariño más sincero No llores, niña, no llores No hay nada entre ellos dos No pueden dejar sus hijos, es tuyo su corazón La otra, la que sufre, la que espera, la que nunca es la primera La otra, la otra, la del llanto, la que ve como se van sus primaveras La otra, la otra, sin embargo es quien recibe el amor más verdadero La otra, la otra, compañera y buena amiga, el cariño más sincero La otra, la otra, además La otra, ahora... La otra, la toda... Aplausos